En esta ocasión nos hemos reunido para conmemorar un nuevo aniversario de la independencia nacional. Son nuestras llamadas Fiestas Patrias. Su conmemoración, el 18 de septiembre, tiene por objetivo recordarnos el nacimiento de Chile como una nación independiente. La celebración de las Fiestas Patrias se condensan en la idea de libertad y prosperidad y sobre todo en el gran sueño de vivir los valores que hacen a la patria verdaderamente más grande. Para esta celebración poseemos una palabra única de hermoso sonido. Ella es Chile Nidar, nacida en esta tierra de aromas de nuestros campos, de nuestras ciudades y de nuestras gentes. herencia legada en el valor, en el sacrificio y en el amor de quienes nos precedieron, de aquellos que llegaron del viejo continente, ya sea por conquista, aventura o nueva esperanza, y de esos otros que habitaban ancestralmente la tierra que amaron los ríos, las montañas, desiertos, nieves y valles. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí, a la comunidad, padres y apoderados, alumnos y invitados. Hoy celebramos nuestras Fiestas Patrias, nuestra independencia de Chile. Se celebran con el fin de conmemorar la formación de Chile como un Estado-Nación independiente de la corona española. Este proceso independentista se inició históricamente en la proclamación de la primera Junta Nacional de Gobierno el 18 de septiembre de 1810. La celebración del 18 de septiembre se ha realizado en Chile desde 1811, en su inicio como conmemoración del establecimiento de la primera Junta Nacional de Gobierno y luego como celebración del proceso independentista. Las festividades inicialmente duraban días e incluso semanas, las fiestas más populares dentro del país. Las fiestas patrias son una de las celebraciones donde se resaltan las tradiciones típicas de la identidad nacional que conforman la llamada chilenidad. Chile es historia, la que construyeron nuestros antepasados labrando cada instante con sueños y convicciones de hacer de éste un gran país. Sólo su historia nos demuestra cuán laboriosa ha sido y cada uno de nuestros padres, abuelos, han aportado a que nuestra independencia, la independencia de Chile, nos haga caminar libres sobre una nación. Así se hace patria, rescatando, recordando nuestra historia, pero también se hace patria haciendo historia, pues aquí, hoy, nuestros niños, nuestro futuro, están haciendo historia. nuestra escuela, la que ha formado generaciones y generaciones en sus años de vida, se ha propuesto siempre mantener nuestras tradiciones. Es por eso que hoy estamos aquí rindiendo honores a nuestro Chile y a todos los que hicieron posible nuestra independencia. Depende de ustedes, vecinos, apoderados, alumnos, seguir nuestras tradiciones, cultivarlas, reproducirlas, traspasarlas para hacer la tradición. Aquí estamos, su escuela, dispuesta a trabajar y entregar lo mejor para sus hijos, los hijos de Chile, los hijos que mañana escribirán nuestra historia. ¡Viva Chile! Ahora, alumnos del segundo ciclo nos presentarán el baile El Rabel. ¡Anda morenita, tengo que ser pañuelo, mira que esté cero y maras por el suelo! ¡Anda morenita, tengo que ser pañuelo, mira que esté cero y maras por el suelo! ¡Ay! ¡Ay, la grabación me伝é punished y maras por el suelo! ¡Viva Chile! para allá que baila, yo le doy un aplauso! Canta morenita, le coges el pañuelo, mira que es que se baila y baja por el suelo. Canta morenita, le coges el pañuelo, mira que es que se baila y baja por el suelo. Mira que es que se baila y baja por el suelo. Canta morenita, le coges el pañuelo, mira que es que se baila y baja por el suelo. Canta morenita, le coges el pañuelo, mira que es que se baila y baja por el suelo. Canta morenita, le coges el pañuelo, anda morenita, le coges el pañuelo, mira que es que se baila y baja por el suelo. Salida, salida, salida. Los alumnos de prekinder y kinder nos presentarán una escena de la pérgola de las flores. Canta morenita, le coges el pañuelo, mira que es que se baila y baja por el suelo. Canta morenita, le coges el pañuelo, mira que es que se baila y baja por el suelo. Yo vengo de ser un centro a vivir a la ciudad. Allá la vida es insana, pero nunca pasa nada. Se trabaja todo el día, se duerme la noche encer. Y apenas te haré a planta para que amostrame. Ay, yo vengo de ser un centro a vivir a la ciudad. Ay, yo vengo de ser un centro a vivir a la ciudad. Ay, yo vengo de ser un centro a vivir a la ciudad. Y me voy por tu mar, me voy por tu mar. Y me voy por tu mar, me voy por la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación, el señor alcalde de nuestra comuna, don Hugo Nahindia Briafura, nos entrega su saludo en tan significativa fecha nacional. Yo tenía un compromiso muy de corazón de estar en este bello lugar de Boli. Donde también he estado muchas veces, muchos años, un sector arrocero, un sector mío, un sector donde fui representante de todos los arroceros de Chile y de mi comuna. Y donde nos embarramos las patitas, nos pusimos ojota, cabalgamos, cargamos carrunchos y también vimos chillar con esas máquinas estacionarias y con las dificultades climáticas y los sufrimientos de mucha gente. Y aquí tenemos esta escuela, que desde que me hice cargo de la alcaldía en diciembre del 2008, hemos ido mejorándola. No hemos querido, por supuesto, pensar en otra cosa que no sea esa, mejorarla. Esperamos seguirla mejorando. Yo quiero celebrar este 18 de septiembre esta magna fiesta de heroicos hombres chilenos que dieron su vida hasta darnos esta linda patria y esta linda libertad para que realmente ustedes también se sientan felices y se sientan orgullosos de ser de Boli, de ser de la comuna de San Carlos, de ser chileno y de estar educándose de la mejor manera que podamos entregarles y de la mejor manera que podamos hacer todavía más por ustedes y entregarles a futuro. Yo estoy luchando porque todas las escuelas rurales tengan un patio techado. Y espero, señora María Alicia, que ese compromiso que hicimos hace un año y medio o dos este año que viene me lo cumpla. Y que esta escuela tenga el patio techado, que es lo que le falta después de la ampliación de los comedores, el mejoramiento que se hizo en salas de clases y el alcantarillado que resolvió también esos baños que yo alcancé a conocer en que no quiero hacer los comentarios de lo que ahí sucedía. Que Dios los bendiga, que sea todo mejor y que crezcamos rápidamente en este sector que se lo merecen y muchas gracias por vuestra invitación. A continuación, el conjunto folclórico del Liceo Violeta Parra de San Carlos nos brindará la interpretación de nuestro baile nacional con la participación de alumnos de la Escuela F-127 Bully en el baile y las bailas. Y los años, y los años, y los aires, y los cielos, que juegan, que juegan con mi bandera. Que vivan, que vivan las tiendas, cuantas, viva la independencia, caramba de la gente, caramba de la gente, caramba de la gente. Que vivan las tiendas, cuantas, viva la gente. Amigos, buenos amigos, en nuestro liceo encuentras, en nuestro liceo encuentras. Escucha lo que te digo, el estudio nos contenta, amigos, buenos amigos, todo mi patrimonio son mis amigos. Yo te testigo, todos mis patrimonios son mis amigos, yo te testigo, ay sí, con mis cuadernos, estudiamos por dentro, vamos a vernos. Canto con la verdad, nuestra amistad. ¡Gracias! 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 Y delegaciones asistentes a este acto procederán a tomar ubicación para iniciar el desfile en homenaje a la bandera nacional, a las fiestas patrias y a las autoridades que presiden esta ceremonia. El alumno Javier Paredes Sepúlveda solicitará el permiso pertinente a nuestra primera autoridad comunal, don Hugo Náñez Brías Pura, para dar inicio a este desfile. ¡Gracias! ¡Gracias! Música La directora, cuerpo técnico, profesor en el establecimiento, alumnos del primer y segundo ciclo. Se aproximan ya los alumnos del kinder y pre-kinder. Música A continuación lo hacen una delegación de apoderados de la escuela F-127 Bulli. Música Delegación de la Junta de Vecinos, Fuli Estacio. Música De la comunidad María Fuli Estacio. Música 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 A continuación lo harán representante de la escuela G-131 de Quiguelto. Música 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 A continuación lo hace la delegación del Liceo Técnico Profesional Violeta Parra Sandoval de San Carlos. Música 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 es el profesor Don Guido Contreras Rodríguez. A continuación, desfila frente a las autoridades públicas una delegación de carabineros de Chile. Ellos serán presentes con la presentación de un radio patrulla de la primera comisaría de San Carlos como también con los guías y perros policiales pertenecientes a la prefectura de Ñuble. La banda de guerra instrumental procede en estos instantes a desintrafonar. Por Don Hernán Salinas Salinas. También contamos con la presencia acá en este desfile de la presentación del bus escolar que transporta a los alumnos de la Escuela F-127 Bully con aportes de la CEP y de la Municipalidad de nuestra ciudad. De inmediato, carabineros de la Prefectura de Ñuble harán su presentación con los perros policiales y sus guías. Ya, amiguitos, estimados vecinos, jóvenes, señoritas, nosotros como carabineros les traemos una sorpresa, muchos ya los vieron, ahí tenemos a nuestros ejemplares caninos. No, no muerden, no muerden, por si acaso. Lo que sí les vamos a pedir a los más jóvenes que cuando los perritos estén trabajando acá en la cancha mantengan su calma, mantengan sus lugares y si un chorrito quiere ir donde está ustedes no se asusten, mantengan la calma, el carabinero lo va a tomar y lo va a traer nuevamente aquí al lugar de trabajo. ¡Altyaz. ¡Alto! 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 El conjunto de la ubicación frente al público para dar comienzo a la presentación con el saludo inicial. Hoy tenemos día de su plan renovando al público paciente. La presentación del día de hoy se acompaña de dos partes. La primera parte es la coordinación básica y avanzada. Y la segunda parte es la coordinación de los pies pasados en la vida real. Los guías proceden a dejar a sus auditores en posición 6 posentados. Mientras ellos salen al frente y ellos permanecen fiestas en su lugar. Se puso nervioso a veces. Los inseparables. Esperamos la última hora del pase para que nuevamente forme la línea y así da comienzo al siguiente ejercicio. ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.